¿Qué es lo que quieres en tu vida? Sueña. Sueño porque así manifiestas. Porque los sueños son tan importantes, son el principio, pero el plan de acción lo es todo. Sin un plan de acción que se adapte a ti, a tu ritmo y a tus necesidades actuales, no tendrás nada. Así que el siguiente paso es pensar qué tres pasos puedes dar para empezar a construir tu sueño. Y una vez hecho, esos tres pasos, otros tres. Y así, poquito a poquito. Y a tu ritmo, llega un día en el que tienes tu proceso, tienes una relación de pareja con la que siempre habías soñado, y un día te das cuenta de que cada día te dedicas a lo que sabes hacer y te apasiona. Y vives en aquella casa. Sería en aquella casa.